¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os tengo que contar algo realmente interesante y es que vamos a hacer una misión nueva secundaria en el canal. Vamos por la misión número 13. Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros, así que espero que le deis al botón de like y activéis la campanita. Bola de dragón de Namek. Es una misión donde podemos conseguir el traje de combate de Fuerza Jinju Negro, ¿vale? Psicofuga y la pose de pelea AC. Es una misión bastante fácil. Tenéis que reunir bolas de dragón. Con esto voy a ir solo. Podéis hacer un par de bonus en esta misión. Pero bueno, es una misión que en un principio es bastante sencilla. Es una misión también que personalmente a mí, pues, digásemos que no me gusta. Las misiones de recoger las bolas de dragón no me gustan, ¿vale? Aquí te enseñan a reunir las bolas de dragón, a todo esto. Bueno, esto ya sabemos hacerlo. Vamos a darle una paliza a Navana. Bastante sencillas, ¿eh? Las misiones. Aquí se trata de ir consiguiendo bolas de dragón. Aquí tenéis una, ¿vale? Hay que llevar tres, solo hay que bajar y la veréis. Está en el radar. Nos vamos a la máquina del tiempo, que es la máquina del The Breakers, por así decirlo. Nos vamos a la máquina del tiempo y la dejamos. Y luego vamos a por Raspberry, que está por ahí. Perfecto. Nos vamos a por Raspberry. Ya está, vamos a por Naber. A ver, esto es sencillo, ¿eh? Nos vamos a por Guldo. Vale, derrotados. Ahora ya podéis bajar tranquilamente a por las bolas de dragón. Como estoy haciendo yo. Y si salta el bonus, tendréis que coger las siete. ¿Vale? Si salta el bonus, tendréis que coger las siete. Esta no sé dónde está, no la veo. Vale, aquí. Aquí está escondida. Ahora, os ponéis encima y ya las cogéis. El detalle que me gusta, ¿vale? Es que son las bolas de Namek. Son grandes. Y eso me gusta bastante. Eso es algo que a lo mejor en Dragon Ball Xenoverse 3, pues tendrán que cambiar, que mejorar, digo yo, ¿no? Una vez habéis hecho este recorrido y dejáis las bolas de dragón, en un principio pone o fin o se activa otra vez el radar. Viene alguien más y hay que coger las siete bolas. Pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser acercarnos allá. Va a venir Rikum, que está un poquito pupu. No pasa nada. Aquí tenemos una bola de dragón. Si os pegan, tened cuidado porque las bolas saltan, ¿vale? Si os pegan las bolas las perderéis. Así que lo que tenéis que hacer es evitar que os peguen y iros a la nave. Como tenéis ahí, iros a la nave. Iros a la nave. Dejáis la bola. Y si os está molestando Rikum, Barter y la madre que lo parió, lo que hacéis... No estoy mal, ¿eh? De gráfico. Es utilizar rugido gigantesco. Y ya con eso, pues si le dais a alguien, no le he dado a nadie. Vale, pero como estáis viendo, la otra bola de dragón... ...estará en el quinto pino. La otra bola de dragón estará en el quinto pino, pero bueno, no pasa nada. Tenemos ahí a Roberri, que está ahí un poquito graciosillo. No pasa nada. Y ahora ya... Vamos a buscar la bola de dragón. La otra debe de estar por el final, también os digo, ¿eh? Vamos por ahí a verlo. Debe de estar por allí perdida, ¿veis? Cuidado con la resistencia, porque a mí se me va a agotar. Se me va a agotar la resistencia, como estáis viendo. Ahora está creciendo. Vale, con esto tengo suficiente para llegar, creo, ¿eh? El volar ocupa resistencia, ¿vale? Tened cuidado. Ya me ha... Ya me ha jodido. Ya he sacado las dos bolas fuera. Pero bueno, los elimináis así. Los elimináis así y punto. Pilláis las bolas de dragón, que deben estar por aquí. ¿Dónde está Roberri ahí? Vale, tened cuidado, porque cada enemigo que... Que matéis, sale uno nuevo. A mí también me han tirado las bolas en un sitio. Supongo que antes de los 10 minutos a lo mejor te lo pasa como Z, ¿eh? No lo sé. A lo mejor dentro de los 10 minutos te lo pasa como Z. No tengo ni idea. Me lo ha pasado como Z, traje de combate Jinju y otra misión más. Otra misión más completada, secundaria. Nos quedan un montón en esta serie porque hay como 150 misiones y vamos por la 13, creo recordar. Así que ojo, cuidado con lo que podemos llegar aquí a hacer. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Continuar apoyando el canal, siguiéndome en el canal de Gameplays Oficial. Siguiendome en el canal de Twitch, porque todo esto hace que crezcamos más. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal, ¿no? Muchísimas gracias Sayan, de verdad. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!